Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas lo que sean, en el lugar, en el momento en el que estés. Bienvenido a, es decir, bienvenido, bienvenida, al episodio número 6 de lo que la élite no quiere que sepas. Intitulado, Religiones y otros cultos del montón. Aquí el que te habla es José Manuel Goch, y acompáñame a un paseíto, como siempre, para que podamos conversar o escuchar mi monólogo sobre este videoportras. Pues, hemos quedado en episodios anteriores, que los estados eran franquicias, unas élites, que lo tenían todo el mundo dividido, que dominaban la violencia y, por tanto, la masa, el 99,9% de la humanidad no puede utilizar la violencia, porque seríamos aplastados, al fin y al cabo no tenemos el dominio. Y, también habíamos quedado que el sistema económico está creado para que la mayoría de la población sean esclavos. Creo que este viento va a estar haciendo un poco de ruido, pero bueno, está bien. Y hoy, por ejemplo, ya vamos a otro de los pilares, a tratar otro de los pilares de cómo nos controlan, que son las religiones. Entonces, aparte de si piensas que existen los dioses o piensas que no existen los dioses y todas estas cosas, hay una reflexión que todos tenemos que tener en el caso de que existan los dioses y o Dios, porque, si es tan perfecto, hay que hacerle un culto, ¿no? Porque tenemos que rezar para que nos proteja y todas estas cosas. Muy curioso, ¿no? Si nos rememoramos unos seis mil años para atrás y nos vamos a un sitio llamado Sumeria, nos encontramos con el dios del sol, o Nimrod, que tenía una especie de consorte, que por mucho que fuera consorte, acabó teniendo un hijo virgen que se llama Semidamis, o creo que es Semidamis, o Samidamis, siempre me confundo, y el hijo lo llamaron Tamuz. Este tal señor Tamuz puede ser que murió allá por el equinoccio de primavera y a los tres días resucitó. Creo que esta historia a alguien le suena, ¿no? Supongo que ahora mismo estarás pensando en el dios del sol, Odus, que tiene una consorte que se llama Isis, que tienen un hijo, Isis es virgen, tiene un hijo que... me acabo de confundir, es Osidis, es el dios del sol, la mujer es Isis, y el hijo que tienen, la mujer que es virgen también, por supuesto, se llamaba Odus, el cual murió también en el equinoccio de primavera y a los tres días resucitó. Era eso lo que tenías en mente, ¿no? Quiere decir, a los dioses egipcios, o quizás a dioses mayas, o perdona, disculpa, a los dioses indios, hindúes, ¿sí? Eso es... o quizás no, quizás tenías en mente la última película creada hace dos mil años, con la última, bueno, la penúltima, ¿no? Pero bueno, idea, o sea, adaptación del guión original, que es esto de José, que tenía una mujer de María, la mujer de Virgen, y tiene un crío, llamado Jesús, que luego va, y a los 33 años muere en el equinoccio de primavera, y a los tres días resucitó. Bueno, pues si no lo sabías, atención, viene un shock. Es todo un invento de la época de Contastí. Con... Contastino, no. Conta... Conta... ¡Uy! El emperador este romano. A veces me sentaba la lengua. Conta... 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 Empezamos a reírnos. Bueno, pues eso. Que allá por el año 300 y pico de... de la edad esta, en la que dicen que estamos, contando... Conta... 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 Constantino. Exacto, Constantino. Bueno, pues en la época de este señor, y unos arriquetes, he dedicado a escribir lo que los cristianos llaman... creo que Nuevo Testamento, o una cosa así. He invitado a los personajes, adaptándolos de todo lo que ya conocían, como por ejemplo, el culto de Mitra. Bueno, este señor también hizo exactamente lo mismo, ¿eh? Mudió en el equinoccio de primavera, y resucitó a los tres días. Y se ha cortado en todo el libro un gran bestseller. Hay que felicitar a estos señores, porque tuvieron una obra que la gente recuerda muchos años después. Bueno, pues bien, pues si nos fijamos en esto del equinoccio de primavera, que es justo cuando ya comienza a hacer más calor, y todas estas cosas, el sol padece a veces como que está desaparecido, y a los tres días volverá a padecer en el firmamento. Así que esa es la idea de la resurrección. Es que está todo basado en una historia real donde los hombres fueron cambiados. Así que, de estos señores sumedios que habían venido del Cáucaso, que se distribuyeron por toda Europa y todo el mundo, fueron adaptando la misma religión, una y otra vez cambiándole los nombres, hasta las que se ha llegado hoy en día. Y uno se pregunta, ¿para qué tanta complicación? Bueno, pues hay un hecho que se sabe desde antiguo, y es que los seres humanos actuamos dependiendo de la información que tenemos en nuestras mentes. Si dominas las mentes, dominas a los seres humanos. Y una de las formas más efectivas de dominar las mentes de los señores humanos es mediante el miedo. ¡Sí! Así que, aquí nos encontramos con que la religión cristiana le dijo a la gente, ¡Ey! ¡Si no os hacéis de nuestra religión iréis a un lugar muy malvado llamado infierno! Y esto, a través de la violencia, por supuesto, comenzaron a introducirse en las mentes de las personas que, gracias a este miedo, pudieron utilizarlas para lo que les antojó y continúan haciéndolo. Otra razón más que nos encontramos de religiones es una excusa para destruir las culturas que podrían poner en peligro a la cultura oficial. Es por ello que cuando, por ejemplo, los europeos llegaron a la América, uno de sus primeros trabajos consistía en introducir amablemente a los señores nativos de las Américas en su religión, y destruir también, muy amablemente, todo el conjunto de la cultura que tenían por el final. Así, todo quedaba olvidado, el conocimiento de las anteriores civilizaciones tipo maya, azteca, tolteca, inca, quedaba olvidado, y todo era borrado por la nueva película tan bonita del cristianismo. Con el tiempo, por supuesto, el cristianismo lo han ido dividiendo en otras facciones para que pudieran haber también enfrentamientos, y todo aquel que no les gusta la versión oficial se va a la versión protestante, o incluso tenemos otras religiones basadas también en la idea original, como el Islam o el judaísmo. Pese a que el judaísmo dicen que es anterior, pero básicamente todos los libros fueron creados para controlar a la plebe. Así pues, llegamos al momento en el que estábamos en el siglo XX. Y esto ya de la religión, ya a mucha gente no le gusta, hace 300 años se creó un nuevo sistema autoritario llamado ciencia, en el cual, para los que no les gustaba la religión, podían hacerse adeptos de la ciencia. La cuestión es tener unos axiomas o dogmatismos en los cuales la gente crea, y que defienda incluso hasta la muerte, si otros los amenazan. Así estamos entretenidos. Por lo tanto, llegamos aquí al siglo XX, que la religión domina más o menos en las partes menos urbanizadas, y en las partes urbanizadas domina lo que es la ciencia. También, puesto que la ciencia tiene parte del conocimiento de la realidad física y tocable de 3D, aunque se pierde, por culpa de los dogmas, una gran parte de lo que en realidad sería el conocimiento antiguo, nos encontramos que también se introdujo otro semiculto que llamaron deportes, para la edad moderna. Puede ser fútbol, baloncesto, lo que sea. Aquí, por ejemplo, donde ahora mismo estoy viviendo, hay una religión oficial que se llama Barça, o Barcelona, de la cual, cada vez que gana esos supuestos títulos, salen un millón de personas a celebrarlo como culto cualquiera. Otro culto del montón. Y así, pues estamos entretenidos, y vamos mirando hacia otro lado, mientras estas élites que nos dominan, hacen cosas que les da la gana, y llegan a niveles que no podríamos ni imaginarnos. Realmente, la diferencia de conocimiento de la realidad entre los diferentes niveles de las pirámides, de la pirámide en la cual está basada la sociedad humana, es abismal. Gracias. Gracias.